Un día de nieve por Ezra Jack Keats Una mañana de invierno, Peter se despertó y miró por la ventana. Había caído nieve durante la noche. Todo estaba cubierto hasta donde le alcanzaba la vista. Después del desayuno, se puso el traje para la nieve y salió corriendo a la calle. La nieve estaba pilada muy alta a lo largo de la acera para que la gente pudiera caminar. Crack, crack, crack. Sus pies se hundieron en la nieve. Caminó con las puntas de los zapatos hacia afuera, de esta manera. Y caminó con las puntas de los zapatos hacia adentro, así. Después arrastró sus pies lentamente para dejar surcos. Encontró algo que sobresalía de la nieve y que también dejaba un surco. ¡Era un palo! ¡Un palo perfecto para golpear un árbol cubierto de nieve! ¡Plaf! Cayó la nieve sobre la cabeza de Peter. Pensó que sería divertido jugar con los niños más grandes que se estaban lanzando bolas de nieve. Pero él sabía que todavía era muy pequeño. Mejor esperar. Y en cambio, hizo un muñeco de nieve que sonreía. Y luego ángeles en la nieve. Se imaginó que era un alpinista. Escaló una enorme, alta y gigantesca montaña de nieve. Y se deslizó hacia abajo. Juntó un puñado de nieve. Y luego otro. Y otro más. Los apretó con fuerza. Formó una bola. Y se la guardó en el bolsillo para usarla al día siguiente. Después volvió a su cálido hogar. Le contó todas sus aventuras a su mamá mientras ella le quitaba las medias mojadas. Y pensó, y pensó, y pensó en todo lo que había hecho. Antes de irse a la cama, buscó en el bolsillo. Su bolsillo estaba vacío. La bola de nieve ya no estaba ahí. Se sintió muy triste. Se durmió y soñó que el sol había derretido toda la nieve. Pero cuando se despertó, su sueño había desaparecido. La nieve seguía cubriendo todo. Y estaba nevando otra vez. Después del desayuno, llamó a su amigo que vivía enfrente. Y juntos fueron a caminar por la nieve cada vez más profunda y silenciosa.